mis queridos hermanos bien sabemos que esta semana es muy especial es única en el año la conocemos como la octava de pascua y me gusta siempre comentar que hay un paralelo entre la música y la liturgia una octava en la música es el recorrido que va desde una nota hasta la misma nota pero en un tono más alto por ejemplo si se empieza en la nota do habrá que hacer la octava completa re mi fa sol la si y de nuevo llegamos otra vez a do esa es una octava es lo mismo que sucede en la liturgia empezamos en el domingo domingo de resurrección y culminamos en el domingo el domingo que se conoce después de san juan pablo segundo como el domingo de la misericordia es una octava y así como en la música la octava es la base para prácticamente todas las melodías hermosas que escuchamos así también esta octava la octava la octava de pascua es la base para todo lo que nosotros celebramos porque todo lo que celebramos en la iglesia siempre tiene una relación con cristo con la victoria de cristo con la gloria de cristo con el amor de cristo todo lo que celebramos los sacramentos cristo la gloria de cristo la obra de cristo la eucaristía cristo la presencia de cristo el año litúrgico las lecturas las distintas escuelas y corrientes de espiritualidad de la iglesia todo gira en torno al hijo de dios a nuestro señor jesucristo o sea que esta octava nos da la música espiritual para vivir todo nuestro año litúrgico y en realidad para prepararnos a celebrar por toda la eternidad al que vive al que reina a jesús de eso se trata la octava durante la octava de pascua los evangelios nos han venido presentando apariciones de nuestro señor jesucristo y hay unos elementos en común que tienen estas apariciones si ustedes se dan cuenta siempre en estos relatos hay una dificultad para reconocer a jesús te acuerdas por ejemplo maría magdalena que está llorando y se encuentra con jesús pero no pensaba que fuera jesús pensaba que era el cuidador ahí de ese huerto de ese jardín donde estaba la tumba no lo reconoció los discípulos de maús no lo reconocieron los mismos apóstoles en el relato de hoy no lo reconocen ese es un elemento que tienen en común estos relatos de aparición segundo los mismos relatos nos muestran que los apóstoles no estaban particularmente inclinados a creer en eso de que un muerto pudiera tener vida nuevamente mucho menos la vida gloriosa que manifiesta cristo resucitado ellos no estaban preparados para eso y ellos estaban incluso resistentes a creerlo este dato es importante porque será la presencia de jesucristo la que de alguna manera se imponga sobre los corazones incrédulos de estos hombres hasta llegar a convencerlos esto quiere decir que no fueron ellos los que resucitaron a cristo sino que fue cristo resucitado quien pudo convencer y conquistar esos corazones porque lo destaco pues porque hay algunas teorías raras que andan por ahí de gente que dice que la resurrección de cristo no fue un hecho corporal sino que simplemente la causa de cristo el movimiento iniciado por cristo más o menos como un movimiento político que se muere el que lo fundó pero sigue de todas maneras el movimiento hay gente que quiere hacer esa comparación con cristo pero lo que nos damos cuenta es que ellos lejos de tener ganas de seguir adelante con ese movimiento estaban muertos de miedo encerrados por miedo a los judíos y fue cristo el que poco a poco llegando a sus vidas desde la gloria de la resurrección nos pudo convencer otro elemento importante que tienen estas manifestaciones de cristo resucitado es que en ellas hay siempre un lenguaje de paz cristo no viene a vengarse de nadie fue maltratado hasta el extremo fue traicionado por sus discípulos fue podríamos decir aplastado por las autoridades tanto judías como paganas pero cristo no viene en una tónica en un son de guerra de venganza hay un aire de paz se nota especialmente en esa aparición que la vamos a meditar el próximo domingo cuando se aparece hay a los discípulos y no estaba primero tomás con ellos y luego si estaba tomás en esa aparición que está en el capítulo 20 de san juan se nota muy bien el saludo de cristo es la paz con vosotros hay un aire de paz la victoria de cristo no es la victoria de la arrogancia ni de la violencia no es la victoria de la venganza ni de la agresividad el resucitado quiere ganar nuestros corazones pero quiere ganarlos desde la suavidad de la paz desde el amor desde la compasión desde su presencia bienhechora como se nota especialmente en el pasaje de hoy estos son rasgos comunes a todas las apariciones que encontramos esa manera como él va llevando por ejemplo a los discípulos de Maús lo que teníamos en las misas de hace un par de días esa manera como los va llevando como los va educando claro que les habló también duro no les recombino su dureza su resistencia para entender las escrituras pero los fue llevando y a mí esto me parece muy tierno me parece que es una muestra de la delicadeza de Dios porque yo por lo menos me identifico con estos discípulos discípulos que sintieron miedo como yo he sentido miedo muchas veces especialmente en estos últimos tiempos estos discípulos les costaba creer como a nosotros a veces nos cuesta creer de verdad está Dios escuchándome de verdad Dios nos está oyendo les costaba creer de verdad Cristo ha vencido vemos que hay tanta agresividad tantas trampas tantas mentiras de verdad Cristo ha vencido a veces nos cuesta y para mí es un motivo de mucho consuelo ver la manera tan suave tan pedagógica tan tierna tan delicada como Cristo va tomando a estas personas y las va llevando y las va llevando y las va alimentando y las va convenciendo yo creo que eso quiere hacer y eso está haciendo Cristo con nosotros yo creo que Cristo está atrayéndonos así como dijo por boca del profeta Oseas con correas de amor con correas de amor nos está atrayendo nos está llamando nos está convocando y por eso la tarea nuestra en esta octava de Pascua pero todavía más en el tiempo que sigue hasta Pentecostés es dejarnos ganar déjate ganar por el amor de Jesús déjate ganar ese es el ejercicio que yo mismo estoy haciendo y conmigo muchos otros dejémonos ganar por el amor Señor eres tú el que puede llevarnos eres tú el que puede entender lo que nosotros mismos entendemos digamos una última palabra muy propia de este evangelio que hemos oído y que también tiene que ver con lo que sin duda estamos pasando muchos que noche que noche la que pasaron ellos la noche implica incertidumbre peligro esfuerzo y al final que obtuvieron ya estaba amaneciendo no habían pescado nada para no confundirnos recordemos que en los evangelios se habla de dos pescas milagrosas esta es la segunda la primera fue al comienzo de la misión de Cristo en la barca de Pedro esa fue la primera esta es ya resucitado como acabamos de escuchar entonces los discípulos están como se dice a veces están cargados están cargados como tal vez llegamos nosotros hoy aquí es verdad que las mascarillas o tapabocas dejan ver poco pero no me cuesta trabajo adivinar en los ojos de ustedes la incertidumbre el cansancio el esfuerzo de una semana dura y no solo una semana dura sino lo que muchos sentimos que todavía falta que esto es complicado que no sabemos como va a ser cada uno tiene su propia carga y cargados llegamos aquí algunos estarán especialmente cargados por su situación económica o laboral las cosas que no resultan otros pueden estar cargados por preocupaciones de salud en ellos mismos o en personas muy queridas cercanas de su casa de su familia otras personas quizás cargadas emocionalmente porque este bombardeo de malas noticias en que estamos y junto con eso los encierros las presiones familiares por eso hay gente que quiere salir salir volando en el fondo de ese salir volando que hay no me aguanto más en la casa no me aguanto más este matrimonio no me aguanto más este problema pero cuidado con esas decisiones tomadas de esa manera cuidado con esas decisiones porque no se te olvide que las circunstancias que estamos viviendo son circunstancias que aceleran y en cierto sentido precipitan las decisiones y una decisión precipitada muchas veces es una decisión mal tomada la presión en la que estamos presión de confinamiento presión de miedo presión de incertidumbre presión económica por eso yo veo que hay un cierto paralelo con lo que estaban viviendo estos señores esa presión de ya va a amanecer y no he hecho nada se me acabó la vida se me acabó la noche se me acabó mi oportunidad la única paz en ese mar en esa noche y en esa frustración la única paz la encontramos en las palabras de Cristo en las palabras de Cristo echad la red a la derecha de la barca y encontraréis otra vez arrojar la red pero esta vez en el nombre de Cristo otra vez yo les quiero invitar y yo sé porque se lo digo por favor por amor de Cristo no tomen decisiones en medio de esta presión en la que estamos porque le puedo apostar que las decisiones que usted va a tomar son decisiones de huida son decisiones de escape la persona que dice yo voy a dejar ese trabajo y me encuentro cualquiera alguna cosa haré tenga cuidado tenga cuidado con eso yo me voy de esta casa yo me voy de este matrimonio llego el momento de acabar con todo usted no no se da cuenta pero quizás a través de su boca lo que está hablando es el miedo lo que está hablando es la frustración lo que está hablando es el cansancio ese no es usted está saliendo a través de su boca lo que usted tiene acumulado quizás de muchos años pero ahora llegó la olla de presión y en la olla de presión sale todo cuidado con eso este no es el tiempo para tomar ese tipo de decisiones este es el tiempo para mirar la orilla este es el tiempo para ver a Jesús este es el tiempo para oír instrucciones que es exactamente lo que uno no quiere hacer cuando está exasperado y yo estoy seguro que varios de ustedes lo he sentido yo también tenga presente que cuando predico el primero que tiene que oír soy yo mismo muchos de ustedes fácilmente pueden caer en esa exasperación y en la exasperación uno no quiere oír el lenguaje de la exasperación es ahora o nunca ese es el lenguaje de la exasperación no caiga usted en eso por favor no caiga que hicieron ellos te puedo asegurar que estaban cansados frustrados impacientes hambrientos y sin embargo que hicieron oyeron hay que oír a Jesús cualquiera diría ah pero muy bonito muy bonito bonito dar instrucciones desde la playa bonito muy fácil así sabes una cosa ya él tuvo que atravesar el mar él atravesó el mar del dolor más terrible él atravesó el mar el mar de la ingratitud él atravesó el mar él solo y desnudo como Pedro atravesó el mar del odio él tuvo que atravesar el mar de la tristeza tuvo que atravesarlo él conoce tu mar es verdad que ahora está en la orilla es verdad que te está hablando desde la orilla pero no desprecies al que te habla desde la seguridad de la orilla él conoce los mares los conoce todos ese sí que es verdadero marinero ese conoce todos los mares él sabe muy bien lo sabe perfectamente él sabe lo que es sufrir sabe lo que es soledad sabe lo que es traición sabe lo que es sentir con esa expresión que siempre me da un escalofrío y que está en el libro del deuteronomio él sabe lo que es sentir que el cielo se volvió de bronce él sabe lo que es eso por eso él es el único que puede aconsejarnos y por eso en estos días con toda la frustración con todo el miedo con toda la inseguridad con todo el cansancio que tengamos es el momento es el momento de oír al que está en la orilla es el momento de oírlo a él y decirle jesús estoy a punto de perder mi barca estoy a punto de perder mi vida estoy a punto de perder mi matrimonio estoy a punto de perder mi único sustento estoy a punto quiero oírte a pesar de lo que estoy viviendo a pesar de lo que estoy sintiendo a pesar de que por dentro gritan toda clase de voces yo quiero oír tu voz jesús es la tuya la que quiero oír porque las otras voces me van a mandar a la vorágine del desastre el demonio tiene entre sus muchas estrategias esa sacudirnos hasta exasperarnos y en la exasperación llevarnos a las malas decisiones y las malas decisiones son esto se acabó esto se acabó ellos oyeron a jesús pero todavía no sabían que era jesús les pareció solo un buen consejo y lo siguieron y empezó a llenarse de peces la barca cuál fue el primero que encontró quién era ese extraño ese extraño extranjero que les hablaba desde la playa fue Juan y cuál es la característica de Juan el amado el que tenía la experiencia más profunda del amor entonces cuál es el segundo ejercicio que tenemos que hacer en estos tiempos de exasperación donde sentimos que ahora sí se acaba todo cuál es el segundo consejo el primer consejo es no se precipite no se precipite oiga a Jesús oiga a Jesús si tiene que tirarse al suelo me acuerdo un muchacho hace muchos años en un grupo de oración estábamos orando y de repente yo pensé que le había dado algo de pronto se paró y se tiró al suelo pero era apostrarse apostrarse con la frente en el suelo y a decirle a Jesús háblame dime algo yo creo que eso tenemos que hacer nosotros por favor no dejes que otra voz te gane tiene que ser la voz de Jesús la que tiene que ganar pero ese es el primer consejo y el segundo cuál es amor quién fue el primero que reconoció a Jesús el amor me ha gustado tanto la oración que hicimos al principio Dios los bendiga me ha gustado tanto todo eso que nos decía Juan David la manera como nos invitaba vamos a alabar a Dios vamos a bendecir a Dios en medio de esto vamos a es que este es el tiempo para crecer en el amor porque la exasperación no sólo nubla la inteligencia la exasperación también enfría el amor y por eso la persona exasperada empieza a actuar con lo que los psicólogos llaman cerebro reptil como me parece de fea esa expresión pero creo que tienen razón yo he visto los esquemas que presentan del cerebro reptil parece que la parte más primitiva y de algún modo la más interior de nuestro cerebro es la que tiene que ver con las necesidades más inmediatas por ejemplo la supervivencia hay que sobrevivir como sea eso es parte del cerebro reptil entonces la agresividad ciega el instinto de supervivencia algunos impulsos propios de la reproducción y de la sexualidad están en el cerebro reptil pero hay una característica resulta que si tú investigas el cerebro de un reptil una zona que no tiene el cerebro de los reptiles es la empatía son incapaces de sentir compasión de sentir empatía de sentir ternura no la pueden sentir no tienen receptores en su cerebro para eso entonces aquí está la explicación cuando uno está exasperado porque los problemas son muy terribles porque el encierro es muy fuerte porque hay muchos problemas porque yo ya no me voy a aguantar más nomás cuando usted dice eso en ese momento usted tiene que imaginarse que usted es un reptil si eso le parece feo quiere decir que la imagen le funcionó usted tiene que sentir ese es un reptil el que está obrando así en tónica de huida ciega en tónica de ataque de yo me hago matar o en tónica de yo voy a buscar como me embriago de algo de trago de sexo de droga de alguna cosa tengo que embriagar ese es cerebro reptil entonces usted mire piense en esa piel hermosa que Dios le dio y piense la llena de escamas y piense que usted es un reptil así de ojos reptilianos y garras reptilianas y escamas reptilianas ese es usted así se vuelve usted claro el reptil no es capaz de sentir amor el único amor lo más parecido amor que tiene el reptil es el hambre lo único que ama es tragar lo único que le interesa darse gusto y aparearse es lo único que le gusta entonces las dos claves para los momentos de exasperación ¿cuáles son? a pesar de todo haga como ese muchacho del grupo láncese al suelo clámele a Cristo dígale de por Dios no me dejes perder todo no permitas que yo me equivoque porque después esto pasará yo no sé cuánto se demorará ya uno tiene que decir no sé cuánto se demorará pero esto que estamos viviendo va a pasar y cuando pase las consecuencias de las malas decisiones van a estar ahí entonces tírese al suelo clámele a Cristo dígale no me dejes equivocar número uno y número dos es el tiempo de crecer en el amor si usted ha sentido como me han dicho varios que me han escrito incluso desde otros lugares si usted ha sentido que su amor a Dios se le ha enfriado si usted ha sentido eso quiere decir que usted está viviendo el cuadro típico de la exasperación el amor se enfría la inteligencia se nubla y únicamente hay una especie de deseo ciego reptiliano por eso mírense al espejo por la mañana miren a ver si le ha salido escamas o alguna cosa el cerebro reptiliano no reflexiona no escucha y no ama pero para tomar las mejores decisiones para encontrar la orilla para disfrutar de la compañía de Cristo para sentir que tus ropas frías y mojadas se secan con la hoguera que Él hizo para ti para sentir que su pan es el pan más sabroso y que su pescado está perfectamente asado para eso hay que oír y hay que amar sigamos nuestra celebración pidiendo al Señor que nos conceda oír y que nos conceda amar amén